Cristóbal Zúñiga Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Cristóbal Zúñiga. Hoy vamos a conocer la independencia de Chile. Chile logró su independencia en 12 de febrero de 1818 en la ciudad de Tierra. Y también en 1818 un grupo de militares chilenos peleando contra España, luchó por la independencia de Chile. Los padres de la patria son José Miguel Carrera, Fernando Giti, aunque otros militares de Chile no nacían todavía. Manuel Rodríguez. Como Ignacio Carrera Pinto o como Arturo Plata. Cuidado es que no hay hispano. Y en 1842, Fernando Giti murió. Porque ya era muy viejito. Bueno chicos, bueno que los aprendimos de hoy. Bueno, aprendí chicos que Bernardo Giti será un milita chileno. Y no olvides suscribirte. Y no olvides suscribirte. Antes de darle like, compartir y suscribirte. Y si no lo haces, te extrañaré mucho. ¡Halo ya! Bueno, aquí tienen las imágenes para que las comparten con InShot. Y si quieren ver más videos. Haz clic en nuestro personaje, Cristóbal Zúñiga. Nos vemos aquí en Cristóbal Zúñiga en nuevos videos. ¡Un saludo amigos! ¡Un saludo! Gracias por ver el video.